Y que tal amigos de Sensor UABC, sean bienvenidos a este su programa del quehacer universitario. Nos encontramos en nuestra máxima casa de estudios, Campus Tijuana. Y como vieron en episodios anteriores, nuestros compañeros estuvieron cubriendo grandes eventos a lo largo de la ciudad de Tijuana y de Mexicali. Y el día de hoy nos encontramos aquí en nuestra bella ciudad. Y bueno, cuéntanos Yasmin, ¿qué tema tenemos para el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es nada más y nada menos que el día del niño. A lo largo de todo este programa vamos a estar trayéndoles información muy importante acerca sobre el qué es, el cómo, el cuándo y el dónde surgió esta gran celebración. Así que Héctor, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Claro que sí. Y recuerden, este es un programa del quehacer universitario. Mi nombre es Héctor Manuel. Yo soy Yasmin Estrada. Y esto es Sensor UABC. Temporada 15. Gracias. ¡Gracias por ver! 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 Así como actividades de activación física Se contó con pruebas de VIH y pruebas de control de peso ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Maestra, 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 tengo una pregunta Dime corazón ¿Quién descubrió? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Había una vez a finales del siglo XV En un territorio desconocido habitado por indígenas nómadas Llamados así porque no se establecían en un lugar de manera permanente Lo que sí estaba definido eran los grupos en que se dividían que eran tres Los pericúes que se establecían al sur Los huaycuras que estaban en el centro Y los cochimías que habitaban en el norte Mientras tanto, al otro lado del mundo, en el continente europeo se buscaba la manera de llegar a las indias Para poder comprar mercancía como canela, pimienta y seda En aquel tiempo, se ignoraba que entre Europa y las indias existía el continente americano Y un día, el navegante Cristóbal Colón, mientras realizaba una expedición por el océano atlántico, se topó con un lugar que no había visto jamás Creyó que había llegado a su destino Saludos indios Cristóbal, al ver la reacción de los habitantes, comprendió que no había llegado a las indias Si no, que estaba en un nuevo continente y él lo acababa de descubrir La noticia llegó a Europa rápidamente Ahí se encontraba un navegante llamado Hernán Cortés A él le gustaban las aventuras y quería explorar ese nuevo mundo del que tanto hablaba Así que organizó una expedición, juntó a sus mejores hombres y fueron en busca de esa isla rica en oro y perlas Finalmente, en 1535, Hernán Cortés llegó a California tras navegar días enteros por el océano atlántico Cuando de pronto se escuchó ¡Tierra, tierra! Cortés se detuvo a observar y afirmó Sí, ahí está Al llegar a la orilla, se dirigió a los nativos y les dijo En nombre del rey de España, tomaré estas tierras en posesión Y así fue como llegaron los españoles a nuestra entidad Después de ellos, llegaron otros expedicionarios que eran misioneros Y se establecieron aquí Exploraron el territorio y se dieron cuenta de que no se trataba de una isla Sino una extensión de tierra rodeada de agua por todas partes Excepto una que está ligada a una extensión de tierra mucho más grande Por esta razón es de que llamamos Península de Barca de Borja ¿Te gustó? ¡Felicita historia! ¡Muy bien! El Día del Niño es un día muy importante Ya que la mayor parte de los niños suelen estar esperando este día Para recibir sus regalos Pero el Día del Niño no es solamente de eso Es un día de enseñanza Para que los niños aprendan a valorar los derechos que tienen Ya que no todos estos niños suelen tenerlos Y uno de los derechos más importantes de los niños Suelen ser el derecho a la educación, a la alimentación, a la salud, a una identidad y a la libertad Estos son solamente algunos de los derechos que existen Y bueno, por eso es muy importante celebrarlo Así que disfrútenlo y no olviden que esto es Sensor U ABC Hola, gracias por visitarnos y ver un video con nosotras ¿Están listos para saber qué son las leyes de movimiento? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Acompáñenos! Como primer paso, debemos saber que la fuerza es la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento Y si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza, es decir, acción Este reacciona contra aquel con otra fuerza de igual valor y dirección, pero de sentido contrario Y es a lo que se le llama reacción Para que puedas ser un gran experto o experta en el tema Te explicaremos una por una las leyes de Newton La primera ley de Newton, también llamada la ley de la inercia Es la cosa más importante a tener en cuenta acerca del movimiento Newton dice que un objeto en reposo permanece en reposo cero Si está en movimiento, permanece en movimiento a una velocidad constante A menos que una fuerza externa neta actúe sobre él Un ejemplo muy fácil que podemos observar es cuando un objeto se va deslizando a lo largo de una mesa o del piso Y este va perdiendo rapidez debido a la fuerza neta de fricción que actúa sobre él La segunda ley de Newton, también conocida como ley fundamental de la dinámica Es la que determina una relación proporcional entre fuerza y variación de la cantidad de movimiento o momento lineal de un cuerpo Dicho de otra forma, la fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración de un cuerpo La tercera ley, también conocida como principio de acción y reacción Nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo P Este realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario Esto es algo que podemos comprobar a diario en numerosas ocasiones Por ejemplo, cuando queremos dar un salto hacia arriba, empujamos el suelo para impulsarnos La reacción del suelo es la que nos hace saltar hacia arriba Para ejemplificar la segunda ley de Newton, los dejamos con el siguiente experimento Una vela Un plato hondo Una botella de plástico Agua y colorante artificial Como primer paso, colocas la vela en el centro del plato Después, vierdes el líquido en el plato hasta que éste se llene Posterior a esto, enciendes la vela Continuamos cubriendo la vela con la botella de plástico Como podemos observar, el líquido está siendo traído por el fuego que la vela provoca Esto fue todo por el video de hoy Gracias por acompañarnos una vez más Esperamos que hayan aprendido junto con nosotras ¡Hasta luego! ¿Te has preguntado cuáles son los nutrientes que contiene tu comida favorita? En este video les hablaremos sobre los nutrientes que contiene la comida favorita de todos los mexicanos Los tacos ¡Comencemos! Todos alguna vez hemos comido un suculento taco de asada Cuando disfrutes de tu taquito ¿Acaso te preguntas si te está nutriendo? No es para alarmarse Pues el taco convencional de asada que conocemos Contiene los nutrientes básicos que necesitamos Veamos La carne, la tortilla, la cebolla, el cilantro y el aguacate Conforman un buen taco, ¿cierto? Cada elemento contiene su respectivo nutriente La carne contiene proteína Los ladrillos necesarios para crecer y reparar daños en el cuerpo y nutrir nuestros músculos Recuerda, nuestro cuerpo está hecho de proteína La tortilla contiene maíz El cual es un ingrediente alto en fibra y carbohidratos Los cuales nos ayudarán a mejorar nuestro sistema digestivo y metabolismo Pero comer más de 3 aumenta la cantidad necesaria de carbohidratos La cebolla contiene potasio, fósforo, selenio y calcio Y vitaminas como complejo B, vitamina C y carátonos como vitamina E Estos últimos con función antioxidante que refuerza nuestro sistema inmune El cilantro contiene vitamina C, calcio de fósforo, de hierro, potasio y selenio Es decir que solo unas cuantas hojas de esta hierba pueden agregar mucho sabor y variados nutrientes a nuestro taco Y por último, el aguacate contiene ácido fólico, hierro, magnesio, potasio, vitamina E Entre otros nutrientes que benefician la presión arterial La digestión, la piel, tejidos y huesos Ahora que sabemos cuáles son los nutrientes que aporta un buen taquito de asada Recordemos cuáles son los ingredientes para un taco ideal La carne, la tortilla, la cebolla, el cilantro y el aguacate Son los nutrientes justos e ideales para hacer feliz a nuestro cuerpo y a nuestro paladar Porque panza llena, corazón contento, pero todo sin excesos Mi nombre es Abril Valenzuela y esto fue La Taquiza Nutricional Hasta la próxima No olvides ponerle salsita Héctor, ¿tú sabes cuáles son algunas formas en que se suele festejar el Día del Niño aquí en México? No lo sé, ya se me cuento cuáles son Pues verás, alguna de las formas en que se suele festejar el Día del Niño Es que se suelen crear actividades recreativas, culturales o de entretenimiento Para que los niños puedan tener una mayor convivencia entre ellos Y también para fomentar su bienestar y sus derechos También otra forma en que se festeja es que los padres de familia suelen dar regalos a sus hijos O grupos de personas van a poblaciones con pocos recursos Para hacer que estos niños pasen un muy buen día Y bueno Héctor, ¿puedes decirnos algunos datos curiosos acerca de este día? Claro que sí, Yasmin Amigos, ¿sabían que Álvaro Obregón fue el primer presidente en establecer el Día del Niño aquí en México? Así es, el 30 de abril es cuando se comemora esa fecha Obviamente después del Tratado de Ginebra en 1924, después de la Primera Guerra Mundial Y con el transcurso de los años en diferentes partes de Latinoamérica se estuvo conmemorando Por ejemplo en Colombia, el último sábado de abril Y en Paraguay, el 31 de mayo Y bueno amigos, no se despeguen de sus asientos Ese es el Sensor ABC Temporada 15 Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos al Mundo de Mí Mi nombre es Melina Mi nombre es Giselle Mi nombre es Jacqueline Y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante para su clase de español ¿Están listos para saber de qué se trata? Espero que estén listos para aprender sobre sinónimos y antónimos Empezamos Empecemos por contestar la pregunta ¿Qué son los sinónimos? Son palabras que tienen el mismo significado Por ejemplo, en la oración, el examen estuvo fácil El sinónimo de fácil sería sencillo Al igual que la palabra examen, su sinónimo sería prueba En ambos ejemplos, el significado es igual aunque sea diferente palabra Para que esto quede más claro, aquí va otro ejemplo En la oración, el limón es muy agrio La palabra agrio se puede sustituir por amargo A pesar de ser una palabra diferente, no cambia el significado de la oración Ahora veamos ¿Qué son los antónimos? Los antónimos por lo contrario a sinónimos Son palabras que tienen un significado totalmente opuesto entre sí Por ejemplo, en la oración, el niño es bajo Si sustituimos la palabra bajo por su antónimo Nuestra oración quedaría, el niño es alto Es sencillo, ¿no? Un ejemplo más En la oración, la comida de mi tía sabe muy bien Al sustituir la palabra bien por su antónimo Quedaría, la comida de mi tía sabe muy mal En los ejemplos anteriores, podemos ver cómo los antónimos pueden cambiar totalmente el sentido de una oración Al cambiar bueno por malo, sí por no, fácil por difícil, entre otras palabras que se contradicen Modificamos por completo el mensaje u oración Para reforzar nuestro aprendizaje, ahora haremos un pequeño ejercicio Comencemos por los sinónimos Laura festejó su cumpleaños número 10 en casa de su abuelita ¿Cuál crees que es el sinónimo de festejar? A. Divertir B. Celebrar O C. Cumpleaños Eso es, estás en lo correcto El sinónimo de festejar es celebrar Vamos a ver uno más de sinónimos Pedro está muy feliz por comer su comida favorita ¿Cuál crees que es el sinónimo de feliz? A. Triste B. Enfadado C. Contento Muy bien, una vez más acertaste La respuesta correcta es el inciso C. Contento Ahora la oración Pedro está muy contento por comer su comida favorita Expresa el mismo mensaje que la oración anterior Ya que dominamos los sinónimos, ¿qué te parece si vamos con los ejercicios de antónimos? Luis es el más pequeño de su clase ¿Cuál es el antónimo de pequeño? A. Alto B. Bajo C. Flaco Así es, la respuesta correcta es A. Alto Recuerda que debe significar lo contrario Por lo tanto, la nueva frase es Luis es el más alto de su clase Los ejercicios fueron bastante sencillos, ¿verdad? Recuerda que el uso correcto de sinónimos y antónimos permite ampliar nuestro vocabulario y lograr una mejor redacción de textos Qué emocionante es conocer sobre algo nuevo, pero sobre todo tener el poder para compartirlo con los demás Así es, ya que es muy importante ampliar nuestro vocabulario Y qué mejor manera que con el uso correcto de sinónimos y antónimos No olvides tener en práctica lo visto el día de hoy Puedes palpicar con tus compañeros Y bueno, esto es todo por el día de hoy No olviden vernos en el próximo programa de El Mundo de Mí Hola amigos, bienvenidos una vez más a su sección detrás de En esta ocasión tendremos una cápsula muy especial Porque estaremos detrás de la conducción de sensor Conoceremos cómo es que se hace una conducción efectiva Y nuestros amigos de Sensor nos contarán sus experiencias ¿Qué están esperando? Acompáñenos Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brandon Curel Actualmente soy estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Y estudio la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación Y voy en sexto semestre Mi nombre es Desminestrada de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Y estoy estudiando Ciencias de la Comunicación En nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Sensor UABC En YouTube, Facebook, Instagram y Twitter Mi nombre es Andrea Ortega Mi nombre es Néstor Adana Y mi nombre es Sergio Carrillo Y esto fue Sensor UABC Temporada 15 Entre otros muchos beneficios Les agradecemos por habernos sintonizado Y por habernos acompañado durante todo el programa Conozcan a nuestros conductores y desde cuándo están en Sensor UABC Entré en Sensor UABC en el 2017-2 Próximamente en septiembre de este año Voy a cumplir ya dos años dentro del taller de televisión Y en específico en los diferentes proyectos de aquí Como lo es Sensor UABC y pues ilumina Estoy en Sensor desde la temporada número 12 Y desde entonces he permanecido en este programa Les preguntamos ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo en una conducción? Es un proceso muy difícil y te voy a explicar por qué Tienes que trabajar muchísimo con tu personalidad La presencia, la voz, la seguridad, determinación y el saber improvisar Son datos muy elementales para poder crear una buena conducción Pero primordialmente te debes de tener muchísima confianza Estoy experimentando diferentes sensaciones Desde una entrevista con el rector Hasta alguna personalidad distintiva dentro del medio Y pues infinidad de eventos a los cuales he podido tener la oportunidad de cubrir Y poder ser parte de esta gran familia que es Sensor UABC Creo que te forjan un carácter Te forjan una determinación Y se ve reflejado en todos los trabajos que se ven aquí en el taller de televisión El proceso de conducción pues consiste en que Se crea un guión en base a un tema Y ya todos los conductores pues escriben en ese guión lo que tienen planeado decir Y ya al momento de estar en cámara Pues no dices exactamente lo que está en el guión Pero si metes como que un poquito de tu cosecha Mientras no te salgas del tema Para finalizar les preguntamos ¿Qué experiencias han tenido de Sensor? ¿Y qué quieren decirle a la comunidad Cimarrona? Pues francamente invitar a toda la comunidad Cimarrona Para que se aventuren a esto que es Sensor UABC Suena muy sencillo simplemente el escuchar el programa de televisión Pero la producción en tal, o sea como tal Necesita demasiado esfuerzo de muchas personas Puedo decir que la gran experiencia de profesionalización que tengo hasta el momento Es gracias a este programa del Cazor Universitario Sensor me ha hecho conocer muchas personas muy importantes en mi vida Y también pues he aprendido bastante estando aquí en este programa Así que me da muy buenas experiencias Esto fue todo en Detrás D Mi nombre es Jerez del Caraz Y esto fue Sensor UABC Temporada 15 Hola, bienvenido a Quimidatos Podría parecerte que la química es algo muy complicado Y que solo les incumbe a los científicos Pero no es así Hoy te daremos 4 datos Que te demostrarán que la química Está más cerca de lo que crees Dato número 1 Al pensar en un filete de carne cruda Seguro que lo primero que se te vino a la mente Es un trozo de carne De un característico color rojo ¿No? Esto es producto de la mioglobina Pigmento responsable del color de la carne roja Esto se ocasiona por la reacción química llamada redox Que es el cambio de electrones de la mioglobina Y del átomo de hierro que contiene la carne La cantidad de mioglobina varía de un animal a otro Es por ello que no todas las carnes son del mismo color Así que la próxima vez que comas carne No la juzgues por su color No está podrida Le falta mioglobina Dato número 2 El pintalabios o mejor conocido como lipstick Es uno de los elementos de maquillaje femenino Más populares y eficaces para mejorar la apariencia Pero ¿Sabías que estos son elaborados con cera de abeja y aceite de ricino? La cera es producida por las abejas Para la construcción de sus panales En nuestra piel Su función es suavizar En cuanto al ricino Es el vegetal que se encargará de darle brillo De ahora en adelante Ya no le temas a las abejas Han sido tus cómplices desde el primer beso Dato número 3 ¿Sabías que la nuez moscada puede producir efectos parecidos a los del cannabis? La nuez moscada tiene un acaloide tóxico llamado miristicina Miristicina Sí, miristicina Que produce alucinaciones cuando la dosis supera los 10 gramos Ahora que te ofrezcan galletas con nuez moscada No te excedas Recuerda, puede salir de tu realidad Dato número 4 De todas las cosas que puedo contarte Seguramente esta es la más sorprendente ¿Sabías que la nieve no es blanca? Seguramente recuerdas aquellas vacaciones en las que tú y tu familia hacían un muñeco de nieve O incluso jugaban con ella En realidad, aquel muñeco no era blanco Sino transparente e incoloro Lo que vemos es el resultado de la absorción de los rayos del sol Por la superficie compleja de los copos de nieve Que es reflejado en longitudes de onda que nuestros ojos captan como blanco Así que ya sabes, la química no solo está en los laboratorios Si estos datos te parecen interesantes Consulta las siguientes fuentes y empápate de química Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su clase virtual Mi nombre es Juliana y seré su guía en este maravilloso viaje El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante La composición del universo Ustedes se han preguntado, ¿qué hay en el universo? ¿No? Bueno, el día de hoy aprenderemos juntos ¿Listos o no? Aquí vamos El universo es el conjunto de todo lo que existe Y no solo lo que está cerca de nosotros También es lo que está a distancias inimaginables Los componentes del universo tienen características Que nos permiten diferenciarlos y sobre todo conocerlos Ahora que ya conocemos qué es el universo Emprenderemos un viaje para conocer sus características El primer tema son las galaxias Las galaxias son grandes concentraciones de estrellas, planetas, polvo y gases Se sabe que en el universo hay billones de galaxias y tienen diferentes tamaños Las galaxias se mueven en el universo alejándose unas de otras Pero en ocasiones llegan a chocar En 1936 Edwin Hubble las clasificó de acuerdo a su forma en elípticas y espirales También existen las irregulares Sin embargo, estos no entran en la clasificación propuesta por Hubble ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Ustedes sabían eso de las galaxias? Bueno, ahora hablaremos del Sol y de las estrellas El Sol es la estrella y el cuerpo de mayor tamaño del sistema solar Las estrellas son de diferentes tamaños y emiten luz El brillo depende de la distancia, tamaño y su composición ¡Qué emocionante! Pero te estarás preguntando ¿Qué son los planetas? Los planetas son cuerpos opacos de distintos tamaños Que reflejan la luz que reciben Sus nombres son Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Y Neptuno Los satélites artificiales Permiten obtener y transmitir información relevante Acerca del clima Además, se usan para guiar la navegación marítima, terrestre y aérea ¿Y ustedes sabían todo esto acerca del universo? No olvides poner en práctica todo lo aprendido Y que esta clase te haya servido Por mi parte, es todo y nos vemos en la siguiente clase ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Amigos, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy Queremos agradecer a todos ustedes por sintonizarnos una vez más por este programa de Sensor ABC Además de invitarlos a que participen a este evento creado por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales En conjunto con el taller de televisión y es en el programa de Haz Feliz a un Niño En la cual tú puedes traer un juguete y hacer feliz a uno de nuestros pequeñines Y bueno, gracias por habernos sintonizado a lo largo de este programa Esperamos realmente tenerlos de vuelta en la siguiente emisión de esto que es Sensor ABC Tampoco olviden sintonizarnos todos los domingos a la 1 y media pm por este mismo canal Sintesis TV y las repeticiones todos los miércoles a las 11 de la mañana Y bueno Héctor, ¿cuáles son las redes sociales en que pueden seguirnos? Claro que sí, recuerden seguirnos a través de Facebook, Instagram y por supuesto YouTube Para no perderse nada más del quehacer de los universitarios Y recuerden, mi nombre es Héctor Manuel Yo soy Yasmín Estrada Y esto es Sensor ABC ¡TEMPORADA 15! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!